Están de acuerdo casi todos y es irreversible. Los líderes del G20 han suscrito un comunicado conjunto al término de la cumbre que han mantenido en Hamburgo, en el que ratifican su respaldo al acuerdo del clima alcanzado en París. Un pacto del que se apartó Estados Unidos y que el resto de potencias que lo suscribieron insta a aplicar lo más rápido posible. Desafortunadamente no hemos podido llegar a un consenso, pero no se ocultaron nuestras diferencias, sino que estaban claramente establecidas, declaraba la canciller alemana y anfitriona de la cumbre, Angela Merkel. Preguntado en rueda de prensa por su reunión del viernes con Donald Trump y las supuestas injerencias rusas en las presidenciales estadounidenses, Vladimir Putin trató de aclarar la situación. No estaría bien que revelara todos los detalles de mis conversaciones con el presidente Trump. Él me hizo una pregunta y yo contesté, declaraba. Me hizo otras preguntas y le di mis explicaciones. Creo que quedó satisfecho con mis respuestas, añadía el presidente ruso. Su homólogo estadounidense guardó silencio al término de la cumbre. Otros de los puntos claves del acuerdo alcanzado en la reunión del G-20 en Hamburgo fueron la inmigración y el comercio. Otros de los puntos claves del acuerdo alcanzado en la cumbre del G-20 en Hamburgo fueron la inmigración y el comercio.